Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de un libro de Joan Garriga Bacardí, ¿Dónde están las monedas? El libro es a modo de cuento, el cual nos va a indicar un mensaje que tiene mucho que ver con lo que es las constelaciones familiares. Entonces, comenzamos. El cuento comienza narrando en una noche cualquiera. Una persona tiene un sueño. Sueña que sus padres le dan unas monedas. No se sabe la cantidad de monedas, no se sabe el tamaño de las monedas, no se sabe de qué material es la moneda, si es de oro, de cobre, de plata. Lo único que sabe es que recibió las monedas de su padre, en el sueño. Cuando se despierta, va donde sus padres le dice, gracias, he soñado que me han dado las monedas, me han dado las monedas que necesito, las monedas justas y necesarias, las monedas que me pertenecen. Los padres que se sienten agradecidos y se crecen cuando los hijos le agradecen, le dicen, esas monedas son tuyas, gástalas como tú quieras y no tienes que devolverlas. Y te van a acompañar todo el trecho de tu vida. La persona sale contenta a la vida. Entonces comienza a desarrollar sus cosas, comienza a desarrollar su vida y de cuando en cuando voltea atrás a ver a sus padres para agradecerle que todo lo que está consiguiendo es gracias a las monedas que sus padres le dejaron. Y se comienza a desarrollar en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en el ámbito espiritual. Y se da cuenta que todo lo que hacía está al reflejo de sus padres. Ahora nos cuenta otra noche cualquiera, otra persona tiene un sueño y nos dice que es un sueño que en algún momento todos los vamos a tener. sueña que sus padres le dan una moneda, pero al tener el sueño se incomoda, se siente fastidiado, se levanta, inquieto, disgustado y le dice padre he soñado, padres he soñado que ustedes me dan una moneda, unas monedas que igual no sabíamos de qué material era ni qué cantidad y le reclama, le dice esas no son las monedas que me merezco, no son suficientes, no las quiero. Yo sé que mis monedas están en otro lado. Los padres que cuando ven que el hijo se pone así, se sienten pequeños. Entonces el hijo sale al mundo convencido que va a encontrar las monedas en otro lugar. pero sale con una cólera, con una furia, con una frustración y cuando se llena esa cólera se sienten fuertes, pero es una fortaleza que no es real y se vuelven sensibles y comienzan a buscar las monedas en otras personas. Esta persona se enamora y entonces piensa que el amor de su vida es quien le va a resolver los problemas y quien tiene sus monedas. Cuando acaba el enamoramiento se da cuenta que no tienen las monedas y se va resentido y le echa la culpa a la pareja y le dice tú no tienes las monedas y por tu culpa es que esta relación no floreció. Continúa y llega a tener un hijo entonces se llena de felicidad y siente que esta vez sí va a tener las monedas que en su hijo va a encontrar las monedas que su hijo se las va a dar pero como todo hijo tiene que partir tiene que hacer su vida y se va entonces él se siente muy frustrado porque una vez más no encuentra las monedas entonces lo que hace es va a buscar a un terapeuta y le dice ¿tú sabes dónde están las monedas? El terapeuta le dice no yo no sé dónde están las monedas lo que yo puedo hacer es ayudarte a que tú las puedas encontrar en ti mismo entonces el terapeuta lo ayuda y después de un proceso de encontrarse a sí mismo de ver su realidad termina diciendo ya sé dónde están las monedas ya me di cuenta dónde han estado siempre que es donde sus padres entonces entonces después de sollozar de tener arrepentimiento regresa donde los padres y le dice me doy cuenta que las monedas que las monedas las tienen ustedes y que son las mejores monedas posibles que pueden darme y son las que me corresponden son las que me merezco y son las que me van a ayudar a seguir mi camino y vengo a darles las gracias y se retira aquí termina el cuento y aprovecha para hacernos unas preguntas sobre el cuento y nos dice ¿qué representan las monedas de manos de sus padres? ¿tú ya lo sabes? las monedas es todo lo que nos dan nuestros padres todo lo que tienen su legado su historia sus problemas sus logros su tristeza su experiencia sus errores y sobre todo nos la da en la parte de la crianza donde nosotros somos como una esponja que solo recibimos también ¿qué significa tomar las monedas? las monedas es aceptar lo que nos dan los padres porque es lo mejor que nos pueden dar es más es lo único que tienen para darnos y no podemos ni añadir ni quitar nada porque ellos nos dan su vida completa esa es la herencia que nos corresponde y tomar las monedas significa tomar incluso aquello que nos dolió que nos hirió que no lo entendíamos porque es parte de nuestros padres ahora la pregunta sería la siguiente ¿pero qué pasa si no nos gusta lo que nuestros padres nos dan? ¿lo debemos tomar? entonces él nos dice lo que nosotros rechazamos nos encadena acuérdense que el niño se inserta al sistema familiar de manera limpia de manera pura un niño de tres años no entiende si lo golpean le duele llora pero no entiende para él es su padre y su madre y su amor es incondicional que cuando crecemos comenzamos a hacer juicios es posible seguro que sí pero el niño ama a sus padres independientemente de cómo sean somos parte de un sistema familiar y de pequeños lo aceptamos como es porque no lo entendemos el niño no entiende que el padre lo golpea porque no lo quiere quizás no entiende para el niño esa es una forma de amor y siempre vamos a estar conectados a nuestros padres acuérdense que nuestros padres lo mejor que nos han dado es la vida y nosotros lo único que podemos hacer es recibir lo que ellos nos dan y la mejor forma de honrar a los padres es viviendo nuestra propia vida desafortunadamente estamos rodeados de experiencias muchas veces muy desagradables que son las que más recordamos pero acuérdate que así no lo recuerdes alguien te cubrió alguien te abrazó alguien cuidó de ti alguien te dio de comer o sea no todo fue malo quizás no fue tan perfecto como tú querías seguro pero fue perfecto como debería ser ahora la otra pregunta que nos dice ¿qué obstáculos me puede encontrar en ese proceso de recuperación del amor hacia mis padres? lo que tenemos que hacer es dejarlo fluir vamos a encontrar muchas diferencias muchos recuerdos desagradables pero lo más importante es que abracemos las cosas como son que recibamos los hechos como son porque no los vamos a poder cambiar y tampoco los vamos a poder juzgar ahora muchas veces se dice y se juzga al padre y se dice a los padres decimos él pudo hacerlo mejor pero si tú le preguntas en ese momento al padre si es que lo está haciendo bien te va a decir que sí porque para él lo que está haciendo él considera que está bien dentro de las condiciones dentro de sus posibilidades dentro de su vivencia su experiencia tú le preguntas a un padre cualquiera le dices estás criando bien a tu hijo te va a decir que sí a pesar que de repente está lleno de errores nadie va a levantar a decir no yo lo estoy criando mal porque no lo sabe quizás acuérdense no podemos pedirle a alguien que nos dé algo que no tiene y si un padre no tiene amor no te lo va a dar por más que grites por más que llores por más que le reclames no lo entiende es como yo te exigiera que hables chino cuando tú no hablas chino y mi actitud por más dura que sea por más que te insulte te amenace te golpee no vas a hablar chino no lo vas a hacer porque no está dentro de ti no lo aprendiste no te lo enseñaron entonces nosotros desde nuestro punto de vista juzgamos y decimos no él tenía que haberlo sabido ¿por qué tenía? ¿quién se lo enseñó? de repente su padre fue igual o peor de repente el padre de su padre fue igual o peor entonces eso es lo que él está transmitiendo solo si nos amamos a nosotros mismos y aceptamos las cosas como son vamos a poder cambiar esa parte negativa que alguna vez se sentimos otra pregunta es ¿cómo podemos saber qué hemos tomado y qué hemos rechazado? eso vas a darte cuenta cuando los pensamientos que tengas te hieren si te siguen hiriendo si lo que tú tienes son solo pensamientos negativos entonces todavía no has tomado a tus padres todavía hay un resentimiento hay un juicio porque se conservan las imágenes duras como les dije pero si estás acá es porque alguien te cuidó posiblemente tu madre dentro de sus inconvenientes te amamantó te tapó te cambió no lo hizo de repente como la mamá de tu amigo pero lo hizo o sea en algún momento tú has recibido cariño de diferentes formas entonces ¿cómo te das cuenta que has tomado o has rechazado? vamos a construir nuestra vida en función de recuerdos y desafortunadamente los que más nos acordamos son los recuerdos negativos y hay otra cosa que así tratemos de olvidarlo el cuerpo registra los momentos negativos los guarda no solamente es negarlo por eso es que hay mucho problema y nos guste o no nos guste nosotros terminamos siendo como ellos si vivimos rechazando si yo digo no voy a ser como mi padre fíjate que tarde o temprano te vas a parecer a él acuérdate lo que tú rechazas te engancha te apodera de ti en un momento ahora ¿qué perdemos o conseguimos al rechazar o tomar las monedas? perdemos nuestra identidad perdemos nuestro origen porque nosotros venimos de ahí acuérdense que detrás de las monedas hay una historia una historia de papá detrás de la historia de papá hay una historia una historia del abuelo detrás de la historia del abuelo hay una historia una historia del bisabuelo entonces es toda una generación nos toca tomar las monedas como vienen ya de nosotros dependerá qué hacemos con las monedas qué pasa cuando rechazamos a nuestros padres y aquello que nos han dado es decir sus monedas las personas que lo hacen se sienten vacías y andan buscando las monedas en otras personas creen que las monedas se las van a dar o la pareja o los hijos o los amigos o los enemigos o la religión o cualquier cosa pero no son capaces de aceptar las monedas como deben de ser porque no es adecuado buscar en otros aquello que no obtuvimos en el seno familiar es decir cubrir con otros nuestras carencias afectivas porque nada va a sustituir los afectos verdaderos el origen lo que viene de atrás lo que viene de pequeño lo que viene de tus padres porque eso está está dentro de ti acuérdate cuando eras pequeño tú no sabías si lo que recibías estaba bien o estaba mal para ti eso era amor eso que no entendías era amor eso que te dolía era amor porque tan pequeño tú no entiendes tú solo recibes eres como una esponja que va a absorber donde lo pongan la esponja si la pones en agua absorbe agua si la pones en aceite absorbe aceite entonces siempre el niño va a tener el recuerdo de pequeño va a estar identificado con los padres y cuando tú no aceptas la realidad que te toca te niegas a ti mismo porque niegas tus orígenes y recuerda ningún sufrimiento te concede derecho no yo he sufrido mi padre me trató mal tengo derechos me merezco más y nada construido sobre las heridas es fuerte es válido nada construido sobre el dolor ahora los hijos no pueden esperar de los padres algo que no tienen tampoco ellos tienen que resolver los problemas de los padres no le pueden dar las monedas a sus padres porque los hijos no tienen las monedas de los padres no te puedes identificar con el dolor de tu mamá y tu papá y tratar de resolverlo y ocupar un lugar que no te corresponde como hijo te toca aceptar el destino de los padres como hijo te toca honrar el destino que ellos han escogido porque a veces por amor quieres sacrificar tu vida y hacer algunas cosas que no no te corresponden acuérdate tú siempre vas a ser hijo y ellos siempre van a ser padres nunca vas a ser al revés tú nunca vas a ser padre de tu padre y ellos no van a ser hijos de sus hijos porque no es no es el orden no funciona así ahora la siguiente pregunta es como un hijo puede desentenderse cuando ve triste o infeliz a la madre o al padre o no confía en que estén bien sostenidos en la vida nos toca respetar el destino de los padres no cambiarlo ellos escogieron ese camino nos toca honrarlos si ellos están en condiciones de de seguir su vida pues que lo hagan no no podemos tomarlos como hijos y a veces nos equivocamos y creemos que nuestros padres terminan siendo nuestros hijos y eso no funciona así el orden es el equilibrio en el árbol como vamos a aceptar en la práctica diaria a nuestros padres y sus monedas aceptando y tratando de ser libres y felices tenemos que aceptar las cosas con libertad con amor aceptar las cosas como han venido y tomar nuestro camino nuestra vida nuestra decisión porque cuando tú tomas a los padres los honras los honras como son no como quisieras que sean no como te hubiera gustado que sean sino como son con sus defectos con sus virtudes con sus traumas con sus carencias y es aceptar la vida de esa manera y la mejor forma de aceptar a los padres es rindiéndonos a la realidad no quererla cambiar no quererla añadir ni quitar nada así como es tu padre o así como fue está bien así tuvo que ser porque de esta manera podemos conseguir paz ahora nos dice que el protagonista del cuento acude a un terapeuta ¿es buena ayuda? siempre y cuando el terapeuta no crea que él tiene las monedas tiene que ser claro el terapeuta no tiene las monedas de nadie la labor del terapeuta es ayudarlo para que él encuentre las monedas en él no hay otra forma porque si como terapeuta crees que tiene las monedas lo único que estás haciendo es creando una relación con él que no es saludable porque no te corresponde acuérdense que los sistemas familiares actúan como un todo y por el bien el bien mayor siempre el sistema familiar va a ser lo posible para que las cosas se mantengan en equilibrio de manera que cuando hay un desfase en una parte como el abuelo el bisabuelo va a haber va a haber un nieto un bisnieto que va a tener que asumir esa carga y tratar de corregirlo acuérdense que siempre va a haber paz y dicha en la familia cuando cada uno tiene un lugar cuando los hijos tienen el lugar de hijos cuando los padres tienen el lugar de padre y cuando puedas incluir a todos no puedes excluir a papá porque no estuvo no puedes excluir a mamá porque no estuvo porque falleció porque se fue por lo que tú quieras dejar las cosas como han quedado tomar las monedas no es un acto ideológico es un acto profundo es un acto emocional es un acto corporal es un acto en la que se tiene que tener una actitud exige mucho del cuerpo y los sentimientos no es tan sencillo si yo lo acepto pero cada vez que pasa algo te acuerdas si mi padre no hubiera hecho eso o tienes un resentimiento si tú tienes pensamientos y te afectan todavía no has tomado a tus padres ahora como que dice que lecciones podemos extraer los que somos padres del cuento de las monedas que es es tan importante ser padres que detrás de cada padre hay otro padre hay una raíz hay una historia hay todo hay todo un árbol toda una generación de hombres y mujeres que han contribuido para que tú y yo en este momento estemos aquí ¿cuál sería para usted el último sentido de ese aprendizaje? la intención es conseguir una vida plena el secreto nos dice el autor es tomar con alegría lo que la vida nos trae y soltarlo con la misma alegría cuando nos lo quita vienes sin nada y te vas sin nada lo único que te puedes llevar son los recuerdos las experiencias y las vivencias de ti depende solo de ti depende que las cosas sean diferentes entonces trata de conseguir tus propios sueños trata de armar tu vida tu camino sin resentimiento y aceptando las cosas como vienen te toca vivir la vida dar lo que tienes que dar recibir lo que tienes que recibir y hacer lo que tenemos que hacer eso significa estar en lo que es estar en lo que tenemos que estar y por ahí nos dicen no no importa que tanto no importa tanto qué sentido tiene la vida para mí sino qué sentido tengo yo para la vida la vida es una sola para todos pero cada uno va a vivir esa parte de la vida de manera personal de manera independiente entonces en tus manos está ser feliz o no a malo que es la realidad como viene así sea terrible así sea difícil porque solo de esa manera vas a poder avanzar vamos a ser diferentes sin ser mejores ni peores no se trata de ser buenos o malos se trata de vivir de la mejor manera así es que tomamos la moneda tomar las monedas debería ser una meta que deberíamos tener todos para alcanzar la paz la reconciliación la aceptación porque es el mejor camino y eso solo se va a lograr si vas reconociendo las heridas si vas dejando que los padres se lleven la responsabilidad que les toca de lo difícil lo equivocado que pueden haber estado no juzgando aceptando y las cosas tal como son así tenían que ser siempre ama lo que es la realidad tal como se manifiesta es perfecta ama lo que somos y no trates de ser ni mejor ni peor sea único es lo mejor que puedes hacer ok chicos gracias por estar en el canal por favor si no se han suscrito suscríbanse no se olviden de ponerle dedito en la campanita de ponerme en los comentarios que les pareció y de seguir compartiendo para llegar a más gente gracias hasta la próxima